¿Para el solo equipo? Ay, carajo Oye, Juan ¡Fueón! ¡Ya! ¡Fueón! 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 Nacho, te quiero, yo te leo, claro Y a ti también ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lego, se fue el güito yo! ¡Sue el güito yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tú es loco! ¡Te queda, te queda, te queda! ¡Te queda, te queda! ¡Te queda, te queda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vidor! 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 ¡Ah, qué pasa? ¡Roy el estómago! ¡Roy el estómago! ¡Roy el estómago! ¡Sale, para hacerme la mano! ¡Loco! ¡Sale evita Diego! ¡Lo vi! ¡Lo vi, yo! ¡Uff! ¡Lo vi! ¡Maricón, culera la cagaste! ¡Weon! ¡Lo loco, weon! ¡Royen! ¡Toma! ¡Chokin! Foto de... Está grabando Están grabando mi música para hacer sentir más pena ¿Cuánto foto sería? ¡Exacto! ¡Oh! ¡Royen Ramas! 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 paz la voz y por qué le di una persona del bulla vamos a la voz y el bulla y empezó a conversar, loco, estoy en la universidad ingeniería común que no sé lo que sea en la católica no fui malo, le compré cigarro al Christopher luego para grabarme, porque estoy grabando ¿cuánto puede haber? y le digo, claro, puede haber me tocó mucho comida le compré cigarro y apareció el bolsa de basura alias jirafa que estaba con la misma ropa en la mañana no se cambió de ropa, cosa que es un cochino ¿quién? porque el bolsa de basura no se cambió de ropa el bolsa de basura me apareció en la boca, yo te lo digo, porque estoy aquí y me dijo, loco mátame